Te miré de pronto y te empecé a querer Sin imaginarme que podría perder No me di mis pasos y caí en tus brazos Tu cara bonita me se enloquece de poder Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido cree que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Pero fui en tu vida solo diversión Una mujer más para tu colección Una mujer más para tu colección Me embrujaste al verme Y en tus ojos verdes Le pusiste trampas en mi corazón Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca he de ganar Porque el bien sabido cree que amor entrega De cualquier manera tiene que llorar Tropecé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de amores nunca aprenderé Yo que había jurado no jugar con fuego Tropecé de nuevo y con el mismo pie Tropecé de nuevo y con la misma piedra Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Y andas en mí Bebo siempre de tu mar Como si ven tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Respuesta a todo Y te aprovechas porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis en ojos A tu ley y convicción Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas Porque sabes que aunque quieras Nunca voy a estar afuera Del cristal de tu prisión Y me dejas Y me dejas Y me tienes cuando quieres Me persigues y me quieres Soy tu presa cazador Me desgarras y manejas a tu antojo Y controlas mis en ojos A tu ley y convicción Y me dejas a tu actuar Y me dejas a tu antojo Y me dejas a tu antojo Y me dejas a tu antojo Cuando lejos te encuentres de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás ni un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Hoy de mi alma ya estás despedida No volveré Ya lo juro por Dios que me miran Que lo vivo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo lo haré Fue mis nubes que el viento arrastró Fuimos piedras que siempre chocaron Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminaron En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero no te devuelvo mis besos No volveré Te lo juro por Dios que me miran Que lo digo llorando de rabia No volveré No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo Donde yo tu recuerdo Ahogaré Me lo advirtieron Que no eras bueno Que eras un hombre de piedra Para amar Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que no eras bueno Que tu alma era tan fría Como hielo Que tu corazón está Hecho de hierro Que eras un hombre de piedra Para amar Me lo advirtieron Me lo advirtieron Que eras pequeño Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aun sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Que entre tus labios había veneno Y que destina será tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Si yo sabía Por qué razón Te entregué mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron Que dirías Porque aún Porque aún Te di mi amor Me lo advirtieron Quiero que eras Que fingías ser un ángel El más tierno Pero dentro de tu ser Eres malo y eres cruel Y aun sabiendo Y aun sabiendo todo eso Te llegué a querer Si yo sabía Si yo sabía Que entre tus labios había veneno Y que destina será tu cuerpo Porque me fui enamorando así de ti Si yo sabía Por qué razón Te entregué en mi vida Sabiendo que era una vil mentira Cuando decías que me querías Si me advirtieron Si me advirtieron Que dirías Porque aún Te di mi amor Ya no puedo seguir Esperando que tú Te decirás Hablarme de amor A cambiar timidez por valor Si tus ojos en mí Toman un resplandor Que nos hacen temblar de emoción Y sentir ese mismo calor No tardes tanto corazón En decírmelo Ven confiésame tu amor Quiero Quiero Yo solo quiero Que me tomes en tus brazos Quiero Que con un beso me declares tu pasión Quiero Quiero Que tus caricias me recorran palmo a palmo Quiero Entre tus labios ir perdiendo la razón Corazón Ya no puedo seguir Esperando que tú Esperando que tú Te decidas a hablarme de amor A cambiar timidez por valor Si tus ojos en mi amor Toman un resplandor Que nos hacen temblar de amor Que nos hacen temblar de emoción Y sentir ese mismo calor No tardes tanto corazón No tardes tanto corazón En decírmelo Ven confiésame tu amor Quiero Yo solo quiero Que me tomes en tus brazos Quiero Quiero Que con un beso me declares tu pasión Quiero Que tus caricias me recorran palmo a palmo Quiero Entre tus labios ir perdiendo la razón Corazón Quiero 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 ¿Dónde está el príncipe que me besará? Que me despierte y me haga feliz El sueño que se hará realidad ¿Quién será? De pronto puede aparecer Podría estar enfrente de mí Yo lo quiero conocer ¿Acaso eres tú? ¿O tú ¿O tú? Tal vez eres tú ¿O tú ¿O tú? Veremos qué dice el corazón Sé que no se puede equivocar ¿Acaso eres tú? ¿O tú ¿O tú? Tal vez eres tú ¿O tú? No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? El príncipe 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 ¿O tú? ¿O tú? ¿O tú? Tal vez eres tú ¿O tú? ¿O tú? No tiene que ser de sangre azul Yo solo me quiero enamorar ¿Acaso eres tú? ¿O tú? ¿O tú? ¿O tú? El príncipe El príncipe El príncipe El príncipe Me cansé de buscarte Porque todo te he dado Y a ti se te he olvidado Que el amor es de dos Ahora es justo que sepas Que no quiero quererte Búscate otro juguete Yo buscaré el amor Tú Y siempre tú Todo a tu antojo A tu egoísmo A tu razón Yo Culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor Música Se rompieron los hilos De tu fiel marioneta Ya no podrás Ya no podrás Morerla Siempre a tu padecer Se acabaron las horas De rogarte un te quiero Porque aquí Donde reino Tú ya no eres mi rey Tú Y siempre tú Tú Y siempre tú Todo a tu antojo A tu egoísmo A tu razón Yo Culpable fui Por aferrarme a la limosna De tu amor Música Tú Y siempre tú Todo a tu antojo A tu egoísmo A tu merced Yo Que siempre fui Cero a la izquierda El juguete Hoy eres tú Una noche más Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Lejos de ti Y es que ya no basta Solo amarte día Muere mi alegría Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharas Que no tendrás Que no tendrás Que no tendrás Que irte Que tal vez Te quedarás Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharas Que no tendrás Que irte Que tal vez Te quedarás Una noche más Ya tú no estarás Una noche más Y te tengo Y te tengo Que esperar Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharas Que no tendrás Que irte Que tal vez Te quedarás Que tal vez Déjame, déjame Sobre los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame Sentir tus manos Deja tu amor Sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharas Que no tendrás Que no tendrás Que irte Que tal vez Te quedarás Chulo Chulo Música Hoy salí de casa Con la esperanza de buscar La forma La forma de olvidarte Y no la pude encontrar Me sigue tu recuerdo Por muy lejos Que pueda andar Con un tatuaje Con un tatuaje Bien grabado En mi mente Siempre estás Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Sigues aquí Sigues aquí Como una sombra Como olvidarte mi amor Si no hay dolor Ni rencor Aunque tú Te me escondas Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Yo sigo aquí Como una tonta No sé si yo podré Soportar Si está junto a mí Tu presencia Música Me sigue tu recuerdo Por muy lejos Que pueda andar Con un tatuaje Bien grabado En mi mente Siempre estás Y no pude sacarte de mí Sigues aquí Como una sombra Como olvidarte mi amor Si no hay dolor Ni rencor Aunque tú Te me escondas Y no pude sacarte de mí Y no pude sacarte de mí Yo sigo aquí Como una tonta No sé si yo podré Soportar Si está junto a mí Tu presencia Música 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 Toda mi ternura Música 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 Todo Todo cuanto tuve Cuanto quise Y cuanto pude Te lo regalé Música Y así Me quedé sin vida Me quedé sin alma Me quedé sin fe Y así Al final Al final de cuentas No me diste nada Que le voy a hacer Todo te lo di Y al final perdí Que le voy a hacer Todo lo perdí Música Música Volví a la vida Volví a la vida Y jugué de las heridas A tu corazón Como un bello cuento Me creí tus juramentos Como creo en Dios Siempre fuiste ajeno Y mi castillo hecho de arena Se me derrumbó Todo fue un engaño Y al final Me hiciste daño Con tu desamor Música Y así Me quedé sin vida Me quedé sin alma Me quedé sin fe Y así Al final de cuentas No me diste nada Que le voy a hacer Todo te lo di Y al final perdí Y al final perdí Que le voy a hacer Todo lo perdí Y así Y así Y así Música 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 Te falta la honestidad que tanto admiré de ti Te falta venir a mí y platicar Senarte no es mi papel y espía no voy a ser Pero algo me debe sonar y es honradez ¿Por qué no me dices que estoy engañada? Que hago tormentas en un vaso de agua ¿Por qué no defiendes tu amor por aquí y a quién quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se equivoca? Que marca un camino y el rumbo es con otra ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? Tu oportunidad Tu oportunidad Ajá Es muy tarde ya lo sé Perdóname Pero es urgente que te diga Que te amo Es muy tarde ya lo sé Perdóname Perdóname Pero es urgente que te diga Que te amo Y que carga mucho el sol En amanecer Para poder estar de nuevo A tu lado Te extraño Te extraño Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No quiero ver la luna si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú Tú Eres mi única pena Toda mi felicidad De otra parte del amor Tú El espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu voz Es tu voz La que me hace respirar Y tenía que llamarte amor En una vez ¿Por qué tarda tanto el sol En amanecer? En amanecer Si ya debes dar tu boca Con mis besos Te extraño y no te dejo de pensar Las noches me parecen tan eternas No, no quiero ver la luna Si no estás Y no puedo encontrarte en las estrellas Tú Eres mi única pena Toda mi felicidad De otra parte del amor Tú El espejo de mi piel El que me calma la sed La mitad del corazón Es tu voz La que me hace respirar Y tenía que llamarte amor Perdóname Hasta mañana Ha pasado ya un tiempo Desde que tú Me fuiste Y yo sigo Aferrada A tu recuerdo Pues no alcanzo A comprender Que ella Mío No serás Y de este amor Que yo Te tengo Hoy me tenga que olvidar Hoy me tenga que olvidar De tu amor Lo confieso Lo he intentado Irme a dormir Y no soñarte Despertarme Y no acordarme Más de ti Pero no No es tan fácil Olvidarme De tus besos Pero no No es tan fácil No es tan fácil Olvidarme De tu amor Que ella Mío No será Luz Y de este amor Que yo Te tengo Hoy me tenga que olvidar Hoy me tenga que olvidar De tu amor Lo confieso Lo he intentado Irme a dormir Irme a dormir Y no soñarte Despertarme Despertarme Y no acordarme Y no acordarme Más de ti Pero no No es tan fácil Olvidarme De tus besos Pero no No es tan fácil No es tan fácil Olvidarme 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 De tu amor Olvidarme De tu amor Oye No es tan fácil Si déjate Pens Tocina He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento, si es amor Solo contigo, contigo Conocí el amor, que nunca imaginé Solo contigo, despertó mi piel Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Música He encontrado ya una razón para vivir Y soy tan dichosa porque te tengo a ti Estando a tu lado, enfrento el mundo sin temor No hay duda esto que siento, si es amor Solo contigo, contigo Conocí el amor, que nunca imaginé Solo contigo, despertó mi piel Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Solo contigo, solo contigo Solo contigo, solo contigo Solo contigo, contigo Conocí el amor, el que nunca imaginé Solo contigo, solo contigo Solo contigo, despertó mi piel Y soy sensible a tus manos, a esa forma tan sublime de querer Música 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 Me amarré el corazón Y no quise llorar Cuando tú te alejabas Música Y mis ojos se vieron marchar Y mi boca tembló Pero no dije nada Música Al mirar Que de mí te alejabas Suspendí el sentimiento Suspendí todo, todo Para no sentir nada Música Y yo me armé de valor Y yo me armé de valor Y me amarré el corazón Música Para que te alejaras Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Música Y aunque quise detenerte Suplicar que te alejaras Suplicar que te alejaras Y yo me amarré el corazón Y no pude decir nada Música Y aunque quise detenerte Suplicar que te alejaras Yo dejé que te alejaras Al mirar que de mí te alejabas Suspendí el sentimiento, suspendí todo, todo Para no sentir nada Y yo me armé de valor Y me amarré el corazón Para que te alejaras Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te quedaras Yo dejé Dejé que te marcharas Y me amarré el corazón Y no pude decir nada Y aunque quise detenerte Suplicar que te quedaras Yo dejé que te marcharas Como olvidar el tiempo a tu lado Si en el fondo de mis recuerdos Aún vives tú Y el gran amor que tengo Y que me aferra a ti Me hace tanto llorar Me hace tanto sufrir Música Cuando llega la noche Y te siento lejos Y el aroma de tu piel Aún sigue en mí Y al recordar los bellos momentos Me hacen llorar Me hacen llorar cada instante Por no saber de ti Por no saber de ti Y yo así puedo ¿Cómo le hago para sobrevivir? ¿Cómo puedo esta vida Seguir sin ti? La vida no tiene sentido Por ti Muero en cada suspiro Música 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 Y al recordar los bellos momentos Me hacen llorar Me hacen llorar cada instante Por no saber de ti Por no saber de ti Y yo así como ¿Cómo le hago para sobrevivir? ¿Cómo puedo esta vida Seguir sin ti? La vida no tiene sentido Por ti Muero en cada suspiro Pero ¿Cómo le hago para sobrevivir? ¿Cómo puedo esta vida Seguir sin ti? La vida no tiene sentido Por ti Muero en cada suspiro O sea, lo hago para sobrevivir? La vida no tiene sentido No hay ¡Gracias! ¡Gracias! No me he querido huir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más te cargo Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Te habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que es su luz Yo te quise ¡Gracias! ¡Gracias! Esa canción De mi amiga La Jarocha Yuri Y se la vamos a dedicar A todas esas amigas Que se quitan el novio ¡Gracias! 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 Ley! ¡Gracias! Óyeme Por favor No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Óyeme, por favor, no digas nada, perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorada Sé que tú pensarás que esto es un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré Como nunca yo me enamoré Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y enfrenta tu agonía Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que soy la gran culpable entre los dos Compréndelo, el odio se desterminó antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y enfrenta tu agonía Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que soy la gran culpable de tu vida Amiga mía, qué difícil es decirte amiga ahora Amiga mía, le amo tanto y sé que él a mí también me adora Amiga, perdona Amiga, perdona Aúllame Amiga, perdona Amiga, perdona Soy la sombra de tu vida Tú me elevas y me tiras Yo te sigo y tú me pisas sin reparar Ya me haces mí Bebo siempre de tu mar Como siempre en tu rebaño Y te odio y te amo Muy a pesar de mí No buscaré culpable yo lo soy Porque cuando me llamas siempre estoy Respuesta a todo Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Te aprovechas Y controlas mis celos A tu ley de convicción Y te aprovechas Porque sabes que te quiero Al sonido de tus dedos Al sonido de tus dedos A tus órdenes estoy Y te aprovechas Y controlas mis celos A tu ley de convicción 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 Tan puro Que yo le brindo Yo nunca le engañaría A tu ley de convicción 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 Para decirte Para decir que lo amo Seguro que él estuviera Hoy a mi lado Lástima que no lo sabe Cuanto lo amo Que con su sola presencia Me hace temblar Si yo tuviera valor Para decir que lo amo Seguro que él estuviera hoy a mi lado Se acabó, todo el amor que tú me dabas Se acabó, la mañana me dijiste Ya me voy, todo el amor que había en ti te hacía cabo Todo gris, se ha puesto el cielo, ya no hay vida Para mí, ya la sonrisa de mis labios se perdió Ya mi jardín se ha marchitado y es por ti Y el corazón que tantas veces palpitó por tu cariño No te importó, solo querías alejarte de mi amor Ya se acabaron esos tiempos de pasión No sé con quién, tú te alejaste de repente de mi vida Como un gorrión, tú te marchaste a buscar un nuevo nido Solo te pido que recuerdes mi cariño Solo te pido que recuerdes quien te amo Se acabó, todo el amor que tú me dabas Se acabó, toda la mañana me dijiste Ya me voy, todo el amor que había en ti te hacía cabo Y el corazón que tantas veces palpitó por tu cariño No te importó, solo querías alejarte de mi amor Ya se acabaron esos tiempos de pasión No sé con quién, tú te alejaste de repente de mi vida Como un gorrión, tú te marchaste a buscar un nuevo nido Solo te pido que recuerdes mi cariño Solo te pido que recuerdes quien te amó Quien te amó Quien te amó Si una vez oíste a tu público gritar tu nombre Cantar contigo Bailar tu música Te darás cuenta, querida amiga Que no te olvidan Escúchalo, soy Selena Yo Te di todo mi amor y más Y tú No reconoces ni lo que es amar Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me pagaron Pero ahora Hey, hey, hey Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pasa, estaba loca Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Y ese error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me pagaron Pero ahora Hey, 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 hey Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pasa, estaba loca No sé lo que pasa, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Hey, 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 hey Si una vez dije que te amaba No sé lo que pasa, estaba loca Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Y ese error es cosa de ayer Pensé que en verdad me amabas Y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver Y no se va a poder No vas a jugar con mi cariño Otra vez Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Y ahora quieres volver Pero no voy a ceder No me vas a convencer Ya no insistas más Sin ti yo viviré De ti ya me olvidé Pensé que en verdad me amabas Y me extrañabas Pero sabes bien fingir lo que no puedes sentir Ahora para qué discutir cuando todo acabó No fue mi culpa, entiéndelo, tú jugaste con mi amor Y ahora quieres volver Y ahora quieres volver No me vas a convencer 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 Ya no restan lo que noiminayı Ya no te irás, hoy por ti no te quedarás A mi lado sin la prisa de tenerte que marchar Tú iré en la habitación, puedo ir como tu corazón Se acelera y para siempre se detiene mi reloj Acaríciame, la piel sin fronteras Poco a poco sin pensar en tener que separarnos Acaríciame y no te detengas Con sabor eternidad del amor que nos juramos Acaríciame Tú iré en la habitación, puedo ir como tu corazón Se acelera y para siempre se detiene mi reloj Ya no importa nada más, solo estar donde tú estás Poco a poco entre suspiros desnudamos la ilusión La magia de la vida, el misterio del amor Acaríciame, la piel sin fronteras Poco a poco sin pensar en tener que separarnos Acaríciame 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 Y no te detengas Con sabor eternidad del amor que nos juramos Acaríciame Poco a poco sin pensar en tener que separarnos Poco a poco sin pensar en tener que separarnos Tú y yo Ven, no te vas a ir La pierna no tiene fronteras Y el amor Magia La pierna no tiene fronteras Ven, vamos a hablar Vamos a hablar Hoy de verdad Desnudamos el alma Y adivinamos nuestro amor Pues a pesar de ser muy mío Te siento ajeno Dime ¿Por qué te sientes así? Si yo creo Que no he cambiado Migo al decirte que te quiero Es más lo que cargaste en decirlo ¿Quién sabe? ¿Quién sabe mi corazón? Que no me ama Pero por qué dices así? Si siempre estoy contigo Si siempre estoy contigo Y aún así Me siento sola Pero nada Te ha faltado No tengas miedo Lo que no tengo es amor Pero yo te quiero Pero yo te quiero Pero tú y yo Pero nos faltaba algo Pasión 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 Pero por qué no me ama Pero por qué dices así? ¿Por qué dices así? ¿Por qué dices así? Pasión No siente miedo Si siempre miedo Y se entrega todo con pasión Son cosas del corazón Sorpresas de destino Hay historias de amor que hoy no tienen mirar Había todo entre tú y yo, pero nos faltaba amor Ah, pasión Pasión ¿Sabes una cosa? A mí nunca se me va a acabar la pasión, la pasión que siento por ti Entonces, hay que volver a encontrar El pastor con su navano al despuntar la mañana Bajando por el sendero de la sierra a la peradera Vamos citando sus vietas con su flautín de guerrizo Seguido por tus ovejas como si fuera un hechizo Y el flautín Del pastor Ay, ay, ay El pastor ya va de vuelta, pues el sol se está asomando Va subiendo por la cuesta para guardar su rebaño Con su flautín va llamando una a una a sus ovejas Pues les va comunicando de sus quejas y sus tristezas Y el flautín Y el flautín Ay, 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 ay Fica ya así Te lo haré Correción Correción Es leer en mis ojos lo que mis labios te quieren decir Quieres lo que yo siento Y yo quiero hacer Y yo quiero hacerte sentir Te gusta tanto tu vida Que tu destino yo quiero seguir Dime que me necesitas Para vivirla junto a ti Para vivirla junto a ti Ay, ay, ay Corazón Mi vida está en tus manos Tómala Tómala No dejemos escapar La oportunidad de amar Que el momento ha llegado El sentimiento y la verdad Ay, ay, ay Corazón Que tus sueños o los míos Dame los Los anhelos compartidos Nunca son de dos Son de un solo Corazón Sabes leer en mis ojos lo que mis labios te quieren decir Quieres lo que yo siento y yo quiero ser y descendir Me gusta tanto tu vida que tu destino yo quiero seguir Dime que me necesitas para vivirla junto a ti Ay corazón, mi vida está en tus manos, tómalas No dejemos escapar la oportunidad de amar Que el momento ha llegado, el sentimiento y la verdad Ay corazón, que tus sueños son los míos, dámelos Los anhelos compartidos nunca son los Son de un solo corazón Corazón, 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 corazón Junto a ti Junto a ti Junto a ti Junto a ti Toma mi amor Yo en Marabuce Ah, ah, ah Pasaron las horas, pasaron los días Las horas transcurren y yo no te olvido Ya todo he tratado, aún tu recuerdo Lo llevo clavado, muy dentro de mí Aún tengo tus besos y siento tu aroma De nada valido quererte olvidar Y de seguro que sientes lo mismo Pues nos juramos, no dejarnos jamás Acuérdate cuando estuvimos esa noche No queríamos ver el sol Y con la luna y las estrellas Entregamos nuestro amor sin condiciones Acuérdate que me dijiste que me amabas Como a nadie amaste tú Y hasta también me suplicaste Me tomaran los momentos de dolor Ya no me hagas sufrir Ya no quiero llorar Acuérdate de aquí y vuelve al lado Acuérdate cuando estuvimos esa noche No queríamos ver el sol Y con la luna y las estrellas Entregamos nuestro amor sin condiciones Acuérdate que me dijiste que me amabas Como a nadie amaste tú Y hasta también me suplicaste Y hasta también me suplicaste Me tomaran los momentos de dolor Ya no me hagas sufrir Ya no quiero llorar Acuérdate de aquí y vuelve a mi lado Alcánzame Alcánzame Tócame No compares No compares No soy tal No me veas inalcanzable Tengo piel Puedo sudar Tengo sueños encendidos Unas manos que llenan Tengo sed y me da frío Yo también soy un inmortal Alcánzame Tócame Bésame ... Digo Si me tienes a tu lado Y yo soy de carne y hueso Alcánzame Tócame Pásame Eres tímido e inocente Un romántico perdido Pero mírame de frente Muero por estar contigo Alcánzame Tengo sueños encendidos, unas manos que llenan Tengo sed y me da frío, yo también soy un amor de cara No me busques en el cielo, yo respiro aquí también Siento igual y tengo todo lo que tiene una mujer Alcánzame, tócame, bésame No me busques en la luna, que estoy más cerca que un beso Si me tienes a tu lado y yo soy de carne y hueso Alcánzame, tócame, bésame Eres tímido e inocente, un romántico perdido Pero mírame de frente, muero por estar contigo Alcánzame, tócame, bésame No sé cómo decírtelo Que eres la luz que ilumina mi camino Te amo, te amo Deseo una sonrisa, una tierna caricia y siempre oír tu voz Tal vez estoy soñando, amor Pero solo a tu lado he sentido la emoción Y he podido estar contigo siendo mi mejor amigo Solamente tú Solamente tú, has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú, con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú Sabes, sabes cuánto te amo Tal vez estoy soñando, amor Pero solo a tu lado, pero solo a tu lado He sentido la emoción Y he podido estar contigo siendo mi mejor amigo Solamente tú, has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú, con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Pues llegaste en el momento Que la soledad me ahogaba Tu amistad, tu sentimiento Ha traído paz a calma Solamente tú, has cambiado ya mi vida Trajiste la alegría Borrando de mi mente aquel dolor Solamente tú, con tan solo una mirada Haces que pierda la calma Llenándome de amor el corazón Solamente tú Solamente tú Solamente tú Solamente tú Oria-jungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.